No te salgas de mis brazos Si te echaba así en la mierda Quiero atarte paso a paso Recorrerte como llena No te salgas de mis brazos Que mis brazos son cadenas Porque quiero que mis manos Hoy de ti se queden llenas Cuando el sol se esté ocultando Y en tus ojos brillan las estrellas Y en mi espalda sienta el frío De la oscura noche que se acercan Yo te soltaré despacio De mis brazos Ya sin fuerzas Esa subirás el pelo Para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma Y con el cuerpo de dolor Ayer va Quiero que nos confundamos Con el campo y con la tierra Como espiga y como árbol Como rama de hojas secas No te salgas de mis brazos No te salgas de mis brazos Que mis brazos son cadenas Porque quiero que mis manos Cuando el sol se esté ocultando Y en tus ojos brillan las estrellas Y en mi espalda sienta el frío De la oscura noche que se acercan Yo te soltaré despacio De mis brazos Ya sin fuerzas Te sacudirás el pelo Para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma Y con el cuerpo de dolor Ayer va